que tiene nuestro país, Ernestina Godoy. Ernestina Godoy tuvo en prisión a una mujer inocente que le inventó a Ernestina Godoy un delito, un tipo penal para que la señora estuviera en prisión por mandato de Herx Manero, el procurador federal. Así de grave está hoy la justicia en la Ciudad de México. Ernestina Godoy ya había sido coordinadora del grupo parlamentario de Morena y entonces la Constitución no permitía su elección. Para que esto pudiera darse, Morena con estas dos terceras partes en su momento lo eliminó. Está habiendo la intención pacciosa por tener otros cuatro años más a su brazo ejecutora autoritario que es Ernestina Godoy. Voy a ajustar una ley para conveniencia, repito, exclusiva de una sola persona. La Ciudad de México merece en la titularidad de la Fiscalía a una persona que de entrada cumpla con el procedimiento constitucional. Vamos a estar siempre del lado de la constitucionalidad de las instituciones y no vamos a permitir estos agravos. ¿Cuál es el origen de este odio, animadversión obsesiva de Alejandro Gertz en contra tuya y en contra de tu madre, Laura Morán? ¿Qué pasó ahí? Porque seguramente el público quiere saberlo. No tenemos idea. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa necesidad de utilizar un cargo tan importante como es ser fiscal y todo el poder del Estado en contra de dos mujeres? ¿Por qué, Alejandro? Pues mira, esa es una pregunta que nos venimos haciendo exactamente hace siete años y por más panoramas que buscamos y por más que tratamos de entender qué es, seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. Tenemos varias hipótesis. La primera es que Alejandro tuviese miedo que mi mamá impugnara el testamento que hace Federico. Esa es una. ¿Federico qué testamento hizo? Federico hizo un testamento en el cual dejaba absolutamente todo a nombre de su hermano Alejandro y que también era el albacea para tres cosas que le deja mi mamá, que es la pensión, que le deja una pensión, que le deja gastos médicos, no seguro médico, gastos médicos que es diferente y le deja todo lo que exista dentro de la casa. Ay, no mames, después de cincuenta años, no mames, ahora sí. Pero aparte una pensión con la que la yaya pagaba la renta de la casa, no te vayas a imaginar una pensión. Sí, sí, sí. Sobrevivía, la dejó Federico para sobrevivir a mi abuela. Qué poca madre y que en paz descanse, pero qué poca madre. Sí, sí, pero bueno. Y entonces, si todo se lo dejó a su hermano Alejandro. Entonces, pues, una cosa muy extraña. ¿Cómo es posible que tu pareja de cincuenta y dos años, bueno, y les aclaro, cincuenta y dos años que vivieron juntos, pero hay otros diez de novios. De novios. O sea, que realmente... No, ya ahorita a estas alturas de la vida, ya no me importa, ya no me importa. Yo sé, acabaron conmigo, yo sé, pero no importa, no importa. El chiste es la actitud, no es la edad, ¿no? Es que me quitaba la edad. Y entonces, le decía, es que es mercadotecnia, es mercadotecnia quitarse la edad, porque una cosa es que ya te conozcan y sepan qué edad tienes. Ya me sacaste de hondo, ya me voy. No, no mames, o sea... Bueno, sesenta y dos años. No, pues nadie entiende. Pero a ver, ¿no hay una pinche ley de que después de X tiempo de concubina te quedas con michas? No, pero sí tiene, bueno, aquí nos diga... No, aquí en México no existe. Sí. En la Ciudad de México hubo una reforma de hace unos 10, 15 años, en donde efectivamente hay un derecho para que durante el periodo donde estuviste casado o en concubinato, los activos que se generaron durante ese periodo, una parte le corresponde independientemente de que haya una disposición testamentaria o no. Justamente porque la presunción es que una persona puede ser muy exitosa, hombre o mujer, porque la otra ayuda a sostener el hogar, a mantener las cosas en orden, a cuidar a los hijos, yo qué sé, ¿no? Entonces, es un poquito la teoría. Ahora, habría que demandarlo para que eso suceda. Esto no sé, pues el testamento y la sucesión ya lleva algún tiempo, ¿no? Pues hablaba Alejandra del testamento, tú le preguntaste del testamento, porque los trascendidos y lo que se decía aquí y allá es que había cantidades millonarias y entonces Getzmanero andaría detrás de eso. Pues mira, ese es el testamento y primero pensamos, ha de haber dicho, Laura va a impugnar, porque no es posible que viva 52 años con una persona y te deje cinco centavos cuando tiene más dinero para darte y que todo se lo deje a su hermano. Entonces dijo, ¿qué tal que me impugna? Y entonces, ¿cómo las inhabilito? Véngase para acá. Eso es lo que yo puedo pensar, esa es una hipótesis. La otra era... Pero no impugnaba. Nunca impugnaba. Nunca impugnaba. Por eso, entonces... Pero él tenía la duda, porque él tenía la duda, él no sabía en qué momento mi mamá podía impugnarlo. Eso es lo que pensamos. La verdad, pues no tenemos la certeza, porque nunca se hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda era que Alejandro piense que mi mamá tenía secretos y que había mucho dinero y que mi mamá podía decirle el dinero, cosa que tampoco nunca sucedió. Se encuentran unos papeles cuando mi mamá se está cambiando de casa, precisamente se está cambiando de casa, porque a la hora que hay una pensión tan pequeña, pues ya no alcanza para vivir la casa que pagaba junto con ella y le quitan la pensión. ¿Quién se la quita? Alejandro, le hace firmar una carta de renuncia. Cuando meten a mi mamá a la cárcel, que viene la extorsión entre una de las peticiones era que mi abuela renunciara a la pensión que él, como albacea, de las pocas obligaciones que el fiscal general de la República tiene, que sería cumplir esa, pues tampoco la cumplió. Le hizo una carta. Y dejó de pagar desde que metió a mi mamá a la cárcel. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, Alejandro venía pagando cinco años. Se tardó como cinco meses al principio, pero luego pagó. Ya pagó. ¿Qué pagó? La pensión. La pensión. No pagó gastos médicos más que en dos ocasiones. Pero ahí venía pagando la pensión, pagaba un mes vencido, ¿no? Así se esperaba el último día que podía. Para fregar. Para fregar. Pero salen doscientos años. Sí, cuando mete a mi mamá, la pensión obviamente deja de ser cubierta, ¿no? ¿Qué me esquina? Me firmó, me firmó. Entonces, se cambia de casa mi mamá y entonces mi mamá ya buscando papeles encuentra un papel, ¿no? Y entonces dice, ¿qué es esto? Y total, es un estado de cuenta. De casi ocho millones de dólares. ¿De quién? De Federico, de una cuenta de un banco suizo que tenía en un paraíso fiscal en Panamá de casi ocho millones de dólares. Y ahí es cuando nosotros, en una visita que hicimos con mi mamá, le dijimos, quizás por aquí viene la persecución. Alejandro debe pensar que mi abuela quizás en otro cajón abre. Ya hay otro paraíso fiscal. Entonces, igual y por ahí viene también el miedo. Pero después de que se compra cien coches, son un año. Que tiene departamento en París, Central Park, el que vendió en Miami, la casa de Acapulco, el edificio en frente de la fuente de petróleos, las múltiples propiedades en la Ciudad de México, Ibiza, Madrid. ¿De dónde surge este patrimonio? ¿Y por qué no lo declaras siendo una obligación de un servidor público? Declarar tu patrimonio. Porque el emperador está por encima de la ley. Está clarísimo. Hasta ahorita, que afortunadamente las once ministras y ministros, con una goliza de once a cero, reivindican lo que hemos venido diciendo nosotros siete años, que esto era todo una invención de Alejandro Gertz Manero. Y poco a poco la sociedad civil y los medios de comunicación nos fueron apoyando. Y gracias a eso es que mi mamá hoy está aquí con nosotros. Y me voy a atrever a decir que es algo patológico, porque pensando inclusive como abogado, y el señor dice ese abogado, la pregunta es, ¿por qué inflamar a la sociedad y a todo con algo que finalmente si se hubiera sentado a negociar de buena fe y de buena lid, se hubiera resuelto? Porque ustedes no tenían este ánimo de pleito. Entonces, francamente, me parece que quiso matar moscas con escopetas. Y utilizar todo el peso del Estado que lamentablemente el presidente y el Senado le confirieron a la hora de asignarlo a un fiscal general de la República. Y utilizar ya no una escopeta, utilizó los cañones de Navarone para eliminarlos.